¿Qué es la entidad de las personas que se encuentran afectadas por cualquier tipo de discapacidad, enfermedad crónica o cualquier tipo de adicción? Y este año abrimos esta nueva línea que lo que trata es de ayudar a estas entidades a trabajar para mejorar como entidad. Entonces vamos a colaborar con ellos en el plan estratégico, en la creación de su plan estratégico, para que ellos vayan conociendo sus necesidades y vayan conociendo cómo a partir de ahora empezar a trabajar. También en este acto vamos a firmar el primer convenio de la convocatoria tradicional nuestra de Rural Solidaria, en la cual venimos financiando proyectos de entidades, de asociaciones que están trabajando, como ya he dicho antes, por las personas. En este caso hoy, pues con la asociación de Alcerme de aquí de Linares. Y bueno, creemos que desde la fundación hay una apuesta muy importante que llevamos ya desde la creación de la fundación apostando por estas asociaciones, porque verdaderamente son las que están, digamos, trabajando con las personas. A nosotros una de las cosas que nos importan mucho es que efectivamente, digamos, nuestra labor de mecenas y de apoyo a la sociedad, pues realmente se destina a las personas. Y creemos que a través de las asociaciones, pues el vehículo en el que de una manera más clara trabajamos directamente con las personas para mejorar su situación. En este caso, pues las personas que están afectadas por la enfermedad de Alzheimer y también en muchas de las ocasiones con los familiares y con los entornos. Son enfermedades, por ejemplo, con Alzheimer, una enfermedad que necesita mucho apoyo familiar y que creemos también que es importante el hacer esa apuesta también por esos familiares y círculos cercanos de estas personas enfermas. Este año se nos han presentado a esta convocatoria 62 proyectos, de los cuales en torno a 46 han sido apoyados desde la fundación. Y bueno, dentro de dos modelos, un modelo de convenio en el cual se financian actividades en torno a los 4.000 euros y luego otra serie de convenios más importantes que están en una asociación en torno a los 6.000 euros por parte de la fundación y a la cual cada una de las asociaciones está haciendo una aportación de en torno al 25% mínimo para el desarrollo del proyecto. Con lo cual entendemos que con esta apuesta que nosotros hacemos se pueden mantener, digamos, unos proyectos que son coherentes y que son eficaces y que realmente ayudan a las personas, ¿no? Que es fundamentalmente lo que desde la fundación pretendemos y queremos. Y nada más, darle las gracias por estar aquí. Vamos a proceder primero a la firma con la asociación, primero con la Federación de Alzheimer y de la provincia, que es la que vamos a firmar el convenio a través del cual pues vamos a colaborar, ¿no?, en gestionar su... y ayudarle a gestionar su plan estratégico de este año. Ya esto, digamos, de apoyo a estas entidades y luego además, que ellos presentan su proyecto, el que están realizando. Y luego además este año hemos sacado una línea que le ofrecimos a todas las asociaciones para colaborar con ellas en la creación de su plan estratégico. Nos parecía importantísimo en que, bueno, de nuestra experiencia con ellas, de nuestra relación con ellas, creemos que era necesario un poco pues que se pudieran, al final, el plan estratégico es un poco sentarse, mirarse, qué es lo que están haciendo y un poco clarificar hacia dónde van, ¿no? Creo que eso hoy día en cualquier entidad, cualquier institución es fundamental, ¿no?, porque al final eso te ayuda, bueno, a dónde vas a dedicar tus esfuerzos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros teníamos experiencia como fundación, nosotros también hemos hecho nuestro plan estratégico y nos parecía que era un elemento fundamental para cualquiera de las entidades con las que nosotros trabajamos, ¿no? Aparte que cada día, desde cualquier administración, desde cualquier fundación o entidad a la cual van a pedir subvención, les va a exigir exactamente que tengan claro cuál es su estrategia, hacia dónde van, ¿no? Y creemos, bueno, que es una apuesta para mejorar ellos y también para mejorar, digamos, la visión que tiene el resto de las instituciones con las que pueden colaborar de ellos, ¿no? Y que al final eso va a repercutir fundamentalmente en las personas que es lo que nosotros pretendemos. La asociación, dentro de la convocatoria de todos los años, es la que siempre digo que nos sentimos orgullosas de ser beneficiaria desde el primer año y luego un segundo convenio que es con la federación, que es un plan estratégico con una duración bianual, con una dotación económica y que tendrá un plan de trabajo que se establecerá ahora último de mes. Gracias.